Hola, hoy les voy a estar enseñando cómo decorar esta dona en piedra turquesa. Vamos a hacer este trabajo en alambre. Para elaborar este dije, vamos a necesitar obviamente la piedra turquesa, 20 centímetros de alambre número 18 y dos tramos de alambre 18 de 7 centímetros para hacer estas decoraciones que tenemos acá adelante. Para hacer este trabajo que tenemos acá, vamos a usar dos tramos de alambre 26 o 24 de 50 centímetros. Y para hacer todas las uniones que nos restan, vamos a necesitar aproximadamente entre 10 a 15 centímetros para unir las piezas y quede ya el dije bien elaborado. Para iniciar, lo primero que tenemos que hacer es tener el alambre número 18 previamente alisado y vamos a medir los 20 centímetros justo a la mitad y ahí vamos a hacer nuestro aro. El aro puede ser del tamaño que nosotros queramos. Luego que tengamos nuestro aro bien ubicado, podemos retirar y agarrar nuestra pinza plana y cerrar. Luego que tenemos nuestro aro cerrado, llevamos hacia los dos lados la pieza, lo mantenemos súper liso y ahí lo vamos a centrar en nuestra dona. Vamos a alisar el alambre calibre 24 o 26 para montarlo a la pieza inicial. Luego que tenemos el alambre previamente alisado, lo vamos a montar a uno de los lados de la base. ¿Cómo lo vamos a montar? Dando tres vueltecitas de manera que él quede bien fijo y obviamente que quede bien presionado. Ok, tres. Vamos a dar hasta una cuarta vueltita. Luego que lo tenemos, cortamos de una el excedente del hilo, lo llevamos a la parte de arriba, a la parte del inicio y ahí vamos a comenzar a trabajar directamente con la piedra. Vamos a pasar el hilo por el centro, mantenemos fijo aquí y vamos a pasar el hilo por el centro. Damos la vuelta completa, verificando que el hilo no se nos vaya a enredar ni nada. Damos la vuelta completa. Aquí tenemos que tener un poquito de presión, mantenerlo fijo y luego que llegamos a la parte de arriba, vamos a dar tres vueltas en el hilo de la base, que es este que tenemos acá arriba. ¿Verdad? Mantenemos aquí y damos tres vueltas. Una, dos y tres. Cuando ya dimos la tercera vuelta, vamos de nuevo al centro, pasamos el hilo, verificamos que no se nos enrede ni nada y vamos otra vez a la base. Y vamos a dar las mismas tres vueltas. Una, dos y tres. Vamos de nuevo al centro. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos aproximadamente unas ocho líneas o más. Si queremos, usamos más material, cortamos más hilo y lo podemos hacer. Una, dos, tres y vamos al centro nuevamente. De esta manera vamos a ir decorando nuestra piedra y nos va a quedar una al lado de la otra. Obviamente hacemos un poco de presión para que quede todo bien unido. De esta forma. Luego que llegamos al final, que tenemos nuestras ocho líneas de cada lado, vamos a hacer tres vueltas justo al final, así como en el inicio, para que ya ahí mismo cortamos el excedente de nuestro hilo. En la parte de abajo los dejamos a un centímetro y medio o dos centímetros de extensión de cada lado y ahí vamos a agarrar la pinza, sella en uno o la pinza de punta redonda y vamos a hacer un look hacia adentro de manera que me queden los espirales. O sea, como los dos miden del mismo tamaño, ellos van a quedar exactamente iguales. Entonces, con los hilos que les dije, que teníamos dos hilos de siete centímetros, vamos a hacer esta pieza, que es la que vamos a decorar una de cada lado. ¿Cómo hice yo esta pieza? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar la pinza sella en uno o la pinza de punta redonda y vamos a hacer un look hacia adentro y ahí mismo dejamos que el alambre vaya cediendo y dé la vuelta completa de esta manera. Si del otro lado lo vemos un poquito largo, simplemente cortamos un poco y vamos, corté aproximadamente como un centímetro creo. Vamos a hacer lo mismo exactamente del otro lado hasta que armemos nuestro espiral. De esta manera obtenemos nuestras dos piezas. Las vamos a colocar, a ubicar para saber qué está el tamaño que necesitamos. Entonces, ya acá tenemos nuestra pieza. Ahora lo único que falta es unirlas. ¿Cómo las vamos a unir? Colocando un punto de alambre aquí de tres vueltas o cuatro, uno entre estas y uno entre estas. Eso lo vamos a hacer con este alambre que tenemos acá. Lo primero que voy a hacer es unir las dos piezas que están por separado para no tener problemas con ellas luego. Entonces, sujeto de un lado y del otro lado voy dando vueltas. Obviamente, no puedes ver mucho ahí porque puede que esté tapando, tratando de sostener la pieza, pero damos varias vueltecitas de manera que él quede bien, bien unido. Y tratando que la pieza quede súper, súper pegada, que las vueltas no queden montadas para que el alambre no se vaya a ver mal. Luego, simplemente cortamos el excedente de ambos lados y presionamos un poco esas puntitas con la pinza plana para verificar de que estén súper fijas. Luego, vamos a montarla a la pieza de acá. Acá tengo mi pie. Vamos a cortar un pedacito de alambre aproximadamente de 10 centímetros y vamos a trabajar de un lado haciendo exactamente lo mismo. Pasamos el alambre primero por la parte de abajo. Lo ubicamos aquí y lo ubicamos del otro lado. Luego que lo tenemos ubicado, tenemos que mantenerlo fijo para continuar dando las vueltas. Vamos a dar las mismas tres vueltecitas. Tengo acá. Ve que tengo un lado para poder tener presionado y con el otro, que me queda al otro lado, sí voy a tratar de ir trabajando la pieza. Ok, ya queda. Vamos dando la vuelta. Ahora que ya lo tenemos listo, cortamos el excedente de ambos lados nuevamente y presionamos un poco con nuestra pinza. Ya nada más nos quedaría hacer la otra unión de este lado y así vamos a obtener este hermoso disco.